El Rey Oscuro, de C.S. Pacat, capítulo veinticuatro. Había una diferencia entre suponer y saber, entre creer y ver. Después de pasar semanas en una pequeña cámara con un oscuro árbol de piedra, había levantado la mirada para ver un espino floreciendo. —¿Qué eres? —le había preguntado ella, mirándolo con horror. —¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? No podía pensar en eso, no podía pensar en la luz o en qué significaba, en cómo había bañado su piel derramándose a su alrededor. Todo se había enredado en sus sentimientos por ella. El precioso resplandor de los árboles, la caída de los pétalos blancos, la suave muselina de la falda de Catherine, el aleteo de su aliento cuando separó sus labios, el estallido de luz reflejándose en su rostro asustado, sin mirar al árbol sino a él. Era lo peor que podía haber ocurrido, una explosión de poder y una proclamación de su identidad. No debería haberla buscado, no debería haber hablado con ella así tan directamente sobre Simon, sobre su madre, y ahora estaba en peligro, en un peligro mayor que antes, si Simon descubría lo que había ocurrido, si lo descubría, si se lo contaban. Violet y Cyprian estaban esperándolo en el punto de encuentro con los caballos, ambos se giraron hacia él mientras se acercaba. ¿Y bien? La voz de Violet estaba cargada de expectación. Esperaban que le contara su plan, la oportunidad que les había prometido para entrar en Rudern, un modo de rescatar a Marcus, que evitara una masacre. No lo he conseguido. Mantuvo la voz firme. Lo siento. Creí que tendría otro modo de entrar en Rudern, pero no es así. Estaban en un callejón de tierra a las afueras de la ciudad, y era lo bastante tarde como para que no hubiera sonido alguno más allá de las campanas distantes y de los gritos del río. Violet retenía a los animales. Valditar, una silueta sombría, y los dos caballos de los siervos, pálidos destellos en la oscuridad. —Entonces atacaremos. La voz de Cyprian era prosaica, como si hubiera sabido desde el principio el precio que tendría el rescate de Marcus. —Cabalgaremos hacia Rudern, con los siervos. Se movió hacia su caballo. Antes de que pudiera hacerlo, Violet dio un paso adelante. —¿Era la señorita Kent, no? —le preguntó Violet. —¿Era ella a quien has ido a ver? ¿Creías que podría introducirnos en Rudern? Will no contestó. —Will, ¿qué ha pasado? Los ojos asustados de Catherine, el brillante halo que los rodeó mientras los pétalos se arremolinaban y caían como la nieve. ¿Qué eres? No pienses en eso. —Will. —Se hizo una luz. —¿Una luz? —Como la que he intentado invocar con la sierva mayor. Eso la asustó. Se giró y tomó las riendas de su caballo antes de colocar la mano en la silla. La voz de Violet a su lado sonó inquieta. —Pero creía que no podías conjurar la luz. —No podía. Había una sensación de desgarro en su pecho, la que había sentido cuando no logró iluminar el árbol de piedra, que era peor ahora que lo había visto brillar. —¿Por qué ha sido capaz de conjurarla ahora? No podía responder a eso, pero el silencio lo delató y fue como si Violet adivinara todo lo que había ocurrido en el jardín, solo por el hecho de que no pudiera mirarla a la cara. —Will. Es la prometida de Simon. —Lo sé, lo sé, sé que no debería... —No debería. Eso la ha puesto en peligro. Quería volver con ella, quería ponerla a salvo y no podía. Ella no se iría con él por mucho que se lo suplicara. Esperaba que Violet se pusiera furiosa con él por su estupidez y por su fracaso, por haber besado a Catherine Kent bajo un árbol en un jardín. —No es lo que piensas, quería decirle, pero recordó cómo se había sentido al conocer a Catherine, cuánto lo había traído, y, en algún sitio profundamente enterrado en su interior, tuvo una absoluta certeza de lo que había pasado, de lo que había dejado que ocurriera. No obstante, cuando levantó la mirada, Violet no parecía enfadada. Estaba mirándolo con una incipiente expresión de admiración y excitación. —Will, ¿no comprendes lo que eso significa? Will se quedó sin palabras, mirándola, incapaz de entender el entusiasmo en su voz. —¿Podrás usar tus poderes? —le dijo. —¿Podrás usar tus poderes cuando nos enfrentemos a Simon? —No —replicó—, porque ella lo había malinterpretado todo. —No puedo, no funciona así. Es... —¿Puedes? —dijo Violet. —¿No lo entiendes? —Los siervos, ellos creen que la clave está en el control, las meditaciones, la vela, pero no se trataba de eso. Se trataba de una puerta, una puerta que no podía abrir. Violet dio un paso más hacia él. —En el barco creíste que todos iban a morir, y con Catherine, Violet le advirtió Will. —¿La has besado? ¿Eso ha sido lo que ha pasado? —No. No se decidía decirlo así. La miró y sintió que lo atravesaba, la verdad. La había besado. Había permitido que lo besaran. Hubo un único y perfecto momento, y después una inundación de radiante luz. —¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué eres? —¿Has hecho qué? replicó Cyprian. Violet frunció el ceño. —Asuntos carnales, tú no lo entenderías. —Sé lo que es un beso, dijo Cyprian, y se ruborizó ligeramente. —Es la emoción, ¿no? —Una emoción fuerte, dijo Violet. —Eso es lo que libera tu poder. Pasión y muerte, el jardín y el barco. Violet estaba mirándolo como si quisiera oírselo decir. Will le devolvió la mirada. Necesitaba negarlo todo. Sintió que se sonrojaba. Una abrasadora vergüenza. Las palabras no salieron de su boca. —¿Las sensaciones carnales le otorgan su poder? —preguntó Cyprian, con las mejillas todavía ligeramente sonrosadas. —No solo las sensaciones carnales, dijo Violet. Cualquier sensación es eso, ¿verdad? —¿Era cierto? ¿Era cierto lo que había desbloqueado? ¿Lo que había vertido la luz a su alrededor mientras los pétalos caían como chispas? ¿Habían sido las emociones las causantes de la explosión de luz? Violet montó y lo miró desde arriba con urgencia. —Tenemos que contárselo a la sierva mayor, le dijo. Esto nos da una oportunidad. Naciste para esta batalla y ahora sabemos cómo usar tu poder. —La dama, una leona y los siervos, dijo Cyprian asintiendo. Ahora será una batalla de verdad. Hicieron un buen tiempo al rápido galope sobre las ciénagas. Valditar sacudió el cuello, ansioso por correr. A su lado fluían los dos elegantes caballos de los siervos. Cyprian conocía los caminos que evitaban las aguas pantanosas y traicioneras y atravesaron juntos el frío aire de la noche. Pronto, el arco en ruinas apareció ante su vista. Will se descubrió inclinado sobre la silla, anhelando la batalla que se avecinaba. No solo para ayudar a Marcus, sino para asestar un golpe a Simon del que nunca se recobraría. Cyprian también parecía energizado. Su largo cabello se agitaba mientras él cabalgaba. Estaba sin duda ansioso por ver a su hermano. Ahora que Will podía manifestar su poder, Simon parecía una figura menos formidable. —Simon no está en Rutheran, dijo Will, recordando lo que Katherine le había contado. —Está en Londres. Por negocios, había dicho la joven. —Eso nos da una posibilidad de atacar. Aunque nos enfrentaremos a sus esbirros, Simon no estará allí para usar la espada corrupta. Aquello era una ventaja y Cyprian se aferró a ella. Sin un líder, sus hombres serán más fáciles de derrotar. Aminoraron los caballos cuando se acercaron a la puerta. Will vio una silueta con túnica roja. Era Leda, con la espalda apoyada en el arco. —¡Leda, volvemos con noticias! —gritó Cyprian. Se hizo silencio mientras el cielo se escabullía sobre sus cabezas y el canto de un pájaro resonaba en las ciénagas. —Yo guardaré los caballos en el establo —dijo Cyprian. —Vosotros id a hablar con la sierva mayor, contadle lo que habéis descubierto. Y entonces se dirigió a Leda. —¡Vamos a atravesar la puerta! El silencio se prolongó. Un segundo más. Un tiempo mayor que Leda había tardado en detenerlos. Seguía inmóvil en su puesto y el viento agitaba sin propósito su cabello. —Cyprian —dijo Will— podía verla. La mano que no agitó, el amplio silencio de la marisma que lo rodeaba, en las que no había más movimiento que el de los insectos y los pájaros. Valditar sacudió la cabeza y el repiqueteo de su brida sonó demasiado estrepitoso. Will miraba fijamente la túnica de Leda. Se le erizó la piel. —Mira su ropa. Ciprian se giró con una expresión incrédula que cambió al mirar a Leda. Fue como si una imagen se enfocara. Como estaba apoyada, el extraño ángulo de su cuello, su boca abierta, su túnica húmeda y roja. El cuerpo entero de Will cobró vida al sentir el peligro. Ciprian bajó del caballo y corrió hacia ella a través del barro. Will vio un insecto en la ciénaga correteando por el rabillo del ojo derecho de la sierva, apenas perturbado cuando Ciprian la agarró por los hombros. —¿Leda? —El rostro del novicio estaba cargado de incredulidad. Sus manos, con las que le había agarrado la ropa, estaban rojas. —¿Leda? —No. Will miró el humedal. La sangre tronaba en sus venas. No había ni rastro de su atacante, solo el desierto paisaje de agua y hierba. El cuerpo, sin vida de Leda, llevaba allí el tiempo suficiente para atraer a los insectos, sin que ningún siervo acudiera en su ayuda y a sin rastro de lucha o de un ataque. Y sus asaltantes no estaban allí. Con una terrible sensación de premonición, Will levantó la mirada hacia el arco. —Tenemos que decírselo a los demás —estaba diciendo Ciprian. —Tenemos que advertirles para que puedan enviar una patrulla. —¡Ciprian! —gritó Will, pero era demasiado tarde. Ciprian atravesó el arco, corriendo hacia el patio. —¡Deténlo! —le pidió a Violet, pero la inexpresividad de su rostro le hizo saber que no lo comprendía. —¡Deténlo! Ella salió de su ensimismamiento, y aunque no entendía qué estaba sucediendo, ambos desmontaron y corrieron detrás de Ciprian, justo a tiempo para atravesar la puerta con él. Se detuvieron donde Ciprian les había detenido, tras avanzar tres pasos por el patio, y ni siquiera los miedos de Will se habían acercado a aquello. Era una masacre, un campo de batalla donde nadie luchaba. Todos los siervos eran sólo formas, montones de nada inerte, como si el vacío de las ciénagas hubiera penetrado en los muros. Nada se movía, excepto la bandera con su única estrella, elevándose y cayendo con el viento. Tuvo que apartar la mirada. Se le hizo un nudo en la garganta. El cadáver más cercano estaba a dos pasos de distancia. Desgarrado, resultaba irreconocible. Sólo otra silueta espeluznante tumbada sobre la piedra. —¡Aquí estás a salvo! —le había dicho la sierva mayor. —Nadie puede desafiarnos en el interior de estos muros. —¡No! —dijo Ciprian, y la mente de Will regresó al presente. Vio la expresión horrorizada del muchacho y, más allá, los muros que se alzaban sobre sus cabezas, las ventanas, un centenar de troneras y de almenas vigilándolos. —¡Retenlo! —dijo Will con rapidez, porque no estaba a salvo. Ningún sitio era seguro, y los atacantes podían estar en cualquier rincón del Alcázar. —¡Vaiolet! —¡Retenlo antes de que... Violet agarró a Ciprian por la túnica justo antes de que Chara corra hacia el edificio. —¡Suéltame! ¡Tengo que... ¡Tengo que ayudarlo! ¡Suéltame! Ciprian forcejeó desesperadamente, pero Violet era más fuerte que él y lo empujó hasta que golpeó la pared con la espalda, antes de conducirlo a un pequeño espacio protegido entre dos bloques de piedra y retenerlo allí. Will avanzó, ignorando la voz de su cabeza que agitaba que no le diera la espalda al patio. La voz que había nacido tras nueve meses escondiéndose. La voz que decía... —¡Huye! —¡Escúchame! ¡Escucha! Will habló en voz baja, intentando de algún modo llegar hasta Ciprian, que lo miraba con furia jadeando. —No sabemos quién ha hecho esto. Todavía podría estar aquí. Estamos en peligro. No podemos precipitarnos. —¡Mi hogar ha sido atacado! —Ciprian escupió sus palabras. —¿Por qué debería importarme el peligro? —Porque tú podrías ser el único siervo que quedase —dijo Will, y vio que Ciprian palidecía. Y entonces lo vio asimilarlo. El silencio. El palpable y abrumador silencio. Las murallas vacías. Las puertas abiertas al final de las escaleras. Sobre sus cabezas, la bandera que ningún siervo había reclamado se agitaba como una pesadilla sobre los muertos. Como una lazada de conejos muertos que un cazador hubiera tirado al suelo, tres siervos yacían contorsionados a un paso a su izquierda. Ciprian comenzó a derrumbarse. —No están muertos. Nadie puede entrar en el alcázar. Nadie puede... Will lo agarró de los hombros. —¡Siervo, recuerda tu entrenamiento! Los ojos de Ciprian, cuando lo miró, estaban vacíos, como si el muchacho apenas estuviera presente. Los meses que había pasado haciendo sus meditaciones con la sierva mayor no lo habían ayudado, pero en ese momento Will repitió sus palabras a otra persona. —¡Respira! ¡Concentra la mente! Y después... ¡Otra vez! Ciprian inhaló y después otra vez. Siempre había sido el novicio perfecto, más entregado y más disciplinado que los demás. En ese momento, recurrió a ese entrenamiento y Will lo vio superar el control sobre sí mismo. —¡Ahora mírame! —le pidió Will. Y Ciprian abrió los ojos, dos círculos verdes. Seguían desprovistos de expresión, pero volvía a ser él. —Si hay supervivientes, los encontraremos —le aseguró. Pero para hacerlo, tenemos que mantenernos con vida. ¿Puedes hacer eso? —Ciprian asintió. —No le fallaré a mi orden —dijo el muchacho, con voz ronca pero firme. —Me repondré. Para eso fui entrenado. Will lo soltó con lentitud. Después se giró y miró. La última vez que la muerte le arrebató su hogar había sido un estúpido embargado por la emoción, tambaleándose y cometiendo errores que habían provocado que otros murieran. Ahora sabía lo que tenía que hacer. —No te dejes llevar por el dolor. Muévete. Un pie delante, otro. Así es como sobrevivirás. A su lado oyó que Violet decía. —Es como si un ejército hubiera entrado aquí. Leda era una de las siervas más fuertes del Alcázar. La voz de Ciprian sonó forzada pero firme, todavía entrelazada de incredulidad. Bajo las palabras de ambos yacía la misma y terrible pregunta. ¿Qué podría matar a tantos siervos? Will miró los cadáveres, sus ojos abiertos y girados hacia la puerta. No hicieron sonar la alarma, dijo Will. Ni siquiera tuvieron tiempo de desenvainar sus espadas. Fuera había sido igual. Leda había muerto en la puerta sin alertar a la gente del interior. Lo que había ocurrido allí había tomado por sorpresa a la mitad de los siervos. —Los atacantes eran rápidos y fuertes, dijo Will, alzando la mirada con sorpresa hacia las puertas abiertas, como la entrada de una oscura y profunda cueva. Atravesaron la puerta y entraron. Eso es lo que haremos nosotros. Manteneos a mi espalda, callados y escondidos. En el interior, las escenas de matanza se volvieron repetitivas e inidentificadas, aunque ciertas imágenes se le grabaron. Un siervo empalado en un aplique en la pared. Una mano cortada cerca de un fragmento de cerámica. Una mancha de sangre sobre una columna blanca. Will condujo el camino, como si al ser el primero en verlas pudiera de algún modo proteger a los demás de su crudeza. Ciprian lo seguía, pasando con decidida inexpresividad sobre los cadáveres de aquellos a los que conocía. Violet ocupaba la retaguardia. A su alrededor, los pasillos estaban en silencio. No había voces, no había cánticos, no repicaban las campanas. Aquello era lo más inquietante, justo a la ausencia de luz. Las antorchas seguían encendidas aquí y allá, pero muchas se habían volcado o extinguido, de modo que los pasillos estaban oscuros, con apenas algunos parches de luz parpadeante. En cierto momento, vieron una antorcha junto a una alfombra. El fuego se había extendido y subía parcialmente por el muro. Violet se acercó rápidamente para extinguirlo. En el interior vieron las primeras señales de verdadera lucha. Allí los siervos habían muerto esgrimiendo sus espadas, en formaciones básicas, todos mirando en la misma dirección. Nadie había intentado separarse o huir. Se habían mantenido firmes y habían luchado. Eran valientes y fuertes y habían entrenado para aquella batalla cada día de sus vidas. Pero no había servido de nada. —Por aquí —dijo Will en una esquina. No necesitaba preguntar a dónde ir. Estaba siguiendo el camino de los muertos, intentando no pensar que lo estaban conduciendo hacia el oscuro corazón del Alcázar. No quería anticipar qué se encontraba allí. La estela de destrucción lo llevó ante las puertas del gran salón. Violet se acercó para intentar abrirlas y colocó las palmas sobre el metal tallado. No cedieron, a pesar de su enorme fuerza. —Están bloqueadas desde el interior. —¿Eso significa que hay alguien dentro? —dijo Cyprian. Will dio un paso adelante para evitar que Cyprian hiciera alguna tontería, pero fue Violet quien se giró hacia la puerta y comenzó a golpearla con el puño. —¡Eh! ¿Hay alguien ahí dentro? —¡Violet! Will le agarró las muñecas, pero no antes de que los golpes sobre las puertas metálicas crearan un enorme estruendo que resonó a través de los pasillos. Los tres se detuvieron mientras el eco se desvanecía, esperando que alguna criatura terrible siguiera el sonido hasta el lugar donde se encontraban. En el silencio, Will casi podía oír sus propios latidos, pero no se oyó nada en los pasillos. Ningún atacante cayó sobre ellos. Y cuando el denso silencio los envolvió de nuevo, volvieron a mirar las puertas, porque tampoco venía sonido alguno desde el interior del gran salón. —Probaré de nuevo —dijo Violet y añadió ante las expresiones de alarma de ambos chicos—. Más bajito. Esta vez colocó el hombro contra la puerta y empujó con toda su fuerza, pero no consiguió que se moviera. Se apartó de ella jadeando. —¿Quizá por una de las ventanas? —sugirió Will. No eran exactamente ventanas, sino algo más parecido a altas y finas ranuras, pero Violet levantó la mirada y asintió, clavando los ojos en una de ellas. —Necesitaré que me aupéis. Ciprian se apoyó en la pared, convirtiendo su espalda en un escalón. Violet corrió tres pasos y saltó sobre la espalda de Ciprian para agarrarse a una ménsula que sobresalía, de la que se quedó colgada un instante antes de seguir trepando. —Saltó de la ménsula a la ventana, aferrándose a sus finos bordes, y Violet se balanceó hasta atravesarla y caer en el salón. Oyeron el sonido de sus pies al golpear la piedra al otro lado. Y el silencio se prolongó tanto que a Will se le revolvió el estómago. —¿Violet? —preguntó en voz baja, en el punto donde las puertas se encontraban. —Nada. —¿Violet? ¿Estás bien? ¿Estás ahí? No podía haber muerto. Era fuerte, pero los ciervos también habían sido fuertes. Will abrió la boca para llamarla de nuevo con el corazón desbocado cuando oyó su respuesta. —¡Estoy aquí! ¡Voy a abrir las puertas! Las puertas no se abrieron de inmediato. En lugar de eso, Will oyó el rasguño de la madera al arrastrarse sobre la piedra. Aquello continuó durante largos minutos. Al final, las inmensas trancas metálicas de la puerta se elevaron y Violet apareció, abriendo desde el interior. De inmediato Will entendió por qué había tardado tanto. Los ciervos habían empujado todos los muebles del gran salón contra las puertas para bloquearlas. Las sillas, los candelabros, los tapices, las estatuas arrastradas desde sus pedestales, incluso la larga mesa que siempre había parecido inamovible. Solo los cuatro tronos vacíos estaban intactos, demasiado grandes para ser arrancados de la piedra. Uno a uno, Violet había apartado todos los muebles, de modo que ahora estaban en un círculo de desechos inútiles a su alrededor. Estaba jadeando por el esfuerzo, con el cabello húmedo por el sudor y los ojos vacíos. Y temblaba, no por el ejercicio, sino por el abrumador horror de la estancia. Will vio el punto donde había vomitado, junto a una silla volcada. A su lado, Ciprian se presionó la boca y la nariz con el antebrazo. El salón olía carne fresca, como una carnicería, un fuerte olor a sangre y grasa expuesta. Will se adentró en él. Podía sentir la viscosidad de la piedra bajo sus pies. Miró, y el aliento quedó atrapado en su garganta. Los últimos siervos habían intentado resistir allí, en la larga oscuridad del gran salón, con sus fantasmales columnas blancas. Y tras ellos estaban los novicios y los yenízaros a los que habían intentado proteger. Carver yacía dos pasos por delante de Emery, que lo había visto caer segundos antes de su propia muerte. Beatrice estaba cerca de la primera fila. Tras haberse abierto camino para luchar junto a los siervos diez años mayores que ella, los había visto todos aquella mañana. Preparándose para el ataque a Rudern. Simon, se oyó decir Will. Catherine me dijo que estaba en Londres, por negocios. Estos son los mejores luchadores entre los siervos, dijo Violet. Ni siquiera un ejército de Simons podría derrotarlos en su propio salón. No fue un ejército, replicó Will. Fue algo que podría atravesar las puertas. Lo había sabido en el momento en el que vio a Leda, tras su ingenuo y alegre regreso al Alcázar. No, dijo Cyprian. Las puertas están bloqueadas, insistió Will. No hay ningún enemigo muerto. Solo hay siervos. Solo hay siervos aquí y en los pasillos. No, repitió Cyprian, como si Will no hubiera hablado. Fue un asalto. Seguiremos. Si hay supervivientes, los encontraremos. Eso fue lo que dijiste. Se miraron durante un momento. En el rostro atractivo de Cyprian había una mueca obstinada y Will se sentía abrumado por el horrible conocimiento. Podrían haber pasado por alto algunas estancias, añadió Violet con rapidez. En la ciudadela había muchos lugares donde esconderse. Escondites en la amplia y vacía ciudadela, llena de escaleras que habían empezado a desmoronarse y de habitaciones vacías construidas por gente que vivió y murió y se convirtió en polvo. Will sabía dónde tenían que ir. Al corazón de la oscuridad. La cámara del árbol, sugirió. La sierva mayor me contó que ese fue el último refugio en el pasado, cuando las fuerzas de la oscuridad atacaron el Alcázar. Entonces vamos, dijo Violet. Will tomó una parpadeante antorcha de uno de los apliques de la pared. Sabía que era peligroso atraer la atención, pero era eso o caminar a tientas en la oscuridad. Cuando abandonaron el gran salón, encontraron menos cuerpos, pero la sensación de que se estaban acercando a algo terrible era más fuerte. Las llamas de la antorcha eran demasiado ruidosas. Un sonido como el de un campo de lino al agitarse. Había recorrido aquel camino cada día para entrenar con la sierva mayor, pero la macabra y parpadeante oscuridad hacía que los pasillos fueran desconocidos. Avanzó con lentitud, tan silencioso como podía. Miró los pocos cuerpos junto a los que pasaban con el espantoso propósito de descubrir cuánto tiempo llevaban muertos. Cuanto más se acercaban, más recientes eran. Había creído que estaba preparado para cualquier cosa, pero cuando llegó a la estancia que conducía a la cámara del árbol, se detuvo con el estómago revuelto. No era como las escenas que habían visto en el resto del Alcázar, donde los siervos habían muerto tan rápido que apenas habían desenvainado sus espadas. Aquella había sido la última defensa de un campeón. La sala estaba destrozada, una devastación que Will no consiguió asimilar de una sola vez. Había escombros, paredes agrietadas, suelos reventados. Una fuerza tan terrible que podía arrasar parte de la ciudadela que había luchado allí contra un único oponente decidido a contenerla. Justice había sido el mejor luchador del Alcázar, y su atacante había desgajado la habitación rasgando los tapices, astillando los muebles, incluso fragmentando la piedra en su interior de llegar hasta él. A juzgar por la extensión de la destrucción, el siervo había aguantado contra su oponente bastante tiempo. Sus ojos miraban sin ver, fijos en alguna pesadilla lejana. Todavía tenía la mano en su espada. Will recordó el momento en el que había despertado en el siervo blanco, acompañado por la consoladora presencia de Justice. El siervo siempre parecía saber lo que era correcto. Había sido un faro, alguien que podía guiarle a través de la noche. Violet se arrodilló a su lado. Violet pronunció su nombre como si pudiera hablar con él. Le presionó el cuerpo con las manos como para bloquear la sangre que ya había dejado de emanar, o para encontrar alguna calidez donde solo había frío. Will se descubrió mirando inexorablemente las puertas de la cámara del árbol. Justice había sabido mejor que nadie que no podía ganar, y había luchado de todos modos. Para retrasar al enemigo, para retrasarlo tanto como pudiera. Will no necesitó la fuerza de Violet para abrir las puertas, ya estaban abiertas. Las atravesó solo. El árbol de piedra estaba oscuro. Sus ramas muertas y frágiles eran un testamento de su fracaso. No brillaba ninguna luz allí, no lo rodeaba el dulce aroma del espino, y las flores blancas no caían suavemente a su alrededor. Solo era una cosa muerta que en el pasado había estado viva. Will tuvo que levantar la antorcha para iluminar la habitación. Una amarga ironía. Pero el enemigo al que buscaban estaba allí, su silueta negra revelada para que todos la vieran. Estaba muerto, como el árbol, pero no había dejado atrás un cadáver, solo era una impresión grabada en el muro. Mirarla era como contemplar el abismo más oscuro del que ninguna luz podría escapar. De una oscuridad antinatural, se cernía sobre la cámara, más alta que ningún hombre, monstruosa y distorsionada. Era lo único que quedaba de la criatura que había destruido el alcázar. Marcos. A su espalda oyó que Ciprian emitía un sonido horrorizado. Will se tambaleó ligeramente cuando el novicio pasó a su lado. Ciprian miró la silueta grabada y puso sus manos sobre ella, como si al tocarla pudiera, de algún modo, tocar a su hermano. Cerró los dedos mientras se derrumbaba, arrodillándose y bajando la cabeza con total desesperación. Por un único y perturbador momento, su hermano y él parecieron solo uno, un siervo y su sombra proyectada sobre el muro. Will se giró hacia la puerta, y una segunda oleada de horror lo abrumó cuando, al levantar la antorcha, vio las palabras que habían tallado sobre las puertas los que siglos antes habían esperado asustados en la oscuridad. Ya viene. La sierva mayor lo derrotó, dijo una voz, y Will se giró sobre sus talones. Una figura emergió de las sombras. Con el corazón golpeando el del pecho, reconoció a Grace, la genízara de la sierva mayor, con el rostro manchado por las lágrimas y la ropa rota y sucia. A su espalda había una segunda genízara, Sarah, con expresión demacrada. —Se está muriendo —dijo Grace. Si deseáis verla, venid. No le queda mucho tiempo. —Gracias. 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 —Gracias.